Estamos de vuelta con más información y le reitero, le recuerdo que estamos en vivo en el World Trade Center de Boca del Río en esta Semana del Emprendedor y justamente me acompaña Fernando Gurrola. Fernando, gracias por acompañarnos, reglarnos estos minutos. Y te acabas de bajar, de dar una ponencia muy interesante para la gente que está aquí en este encuentro y es justamente acerca de lo que puede potenciar el Internet en estas empresas que actualmente están en este mundo tan competitivo. Así es, hablamos de las oportunidades que existen para los empresarios o emprendedores en Internet. Hoy día vemos más de 55 millones de mexicanos en México conectados al Internet y son grandes oportunidades no solamente para nosotros, sino también para todas las personas que quieran abrir un negocio. Claro, para muchas personas podría parecer un mundo completamente ajeno, extraño e incluso inalcanzable, ¿no? Pero realmente cuando se dan cuenta de lo fácil que es tal vez introducirse y desde luego las ventajas que puede dejar para su negocio, les cambia completamente la perspectiva. ¿Existen oportunidades, ya sea como tú comentas, para abrir un negocio 100% en Internet o para empresas o pequeños comercios que quieran incrementar sus ventas o abrir nuevos mercados que no solamente puedan vender aquí en Veracruz, Puerto, vender en todo el estado o vender incluso nacional o exportar? Internacional, ¿no? La importancia de esto, porque de entrada, ¿cuál sería el primer cambio que se pudiera apreciar, digamos, en la comercialización de alguna empresa? O sea, el primer cambio es apertura a otros mercados, otros canales de distribución y de entrega de servicios. ¿Qué tanto ha respondido actualmente el sector empresarial de México, la gente emprendedora que tal vez está apenas arrancando un negocio, que va poco a poco avanzando, pero que ya le están entrando también a esto, ¿no? Hay una gran noticia, México cada vez somos más ávidos al Internet. Más del 80% de los 55 millones de mexicanos que están en Internet son jóvenes y están ávidos de incursionar con estas nuevas tecnologías. Ciertamente todavía México no figura en términos de cantidad de transacciones que hay en comercio electrónico en México. Estamos muy por debajo de la media, estamos a la mitad más o menos de lo que es Brasil en porcentaje y lo que son puras oportunidades para la gente que crea en el medio y pueda poner sus productos a la venta por Internet. Pero también es una realidad que hoy en día más gente se va interesando en hacer compras por Internet, ¿no? Tal vez al principio desconfianza, pero ahora va cambiando la cultura y más le van apostando a esto. Cada vez más personas están haciendo transacciones, pero sin embargo siguen siendo pocas las personas. La banca en línea ha ayudado un poco a que más personas nos habituemos a hacer transacciones. Ok, pues para cerrar esta entrevista, si nos pudieras comentar los pasos que podría seguir alguna empresa para poder introducirse, digamos, en todo este mundo del Internet. Pues primeramente, pues ver cuáles son los activos digitales, lo que son las páginas de Internet, si son comercios electrónicos, redes sociales, etcétera. Dos, pues poner tus productos a la venta, hacer los canales, medios de pago y también tener la logística para poder entregar estos productos o servicios. Finalmente, recordar también que el Internet es una herramienta, como tú lo mencionabas al principio, que cada vez se utilizan más personas y sin duda alguna en un futuro, eso era una herramienta fundamental también, yo creo, para elevar las ventas. Así es, y pues que le pierdan el miedo, que le entren. Claro que sí, pues gracias por acompañarnos en este espacio.